Y yo no sé si esta próxima entrevista a mi compañera María Alejandra Requena tiene que ver con el 14 de febrero que está a la vuelta de la esquina, pero sí tiene que ver con el amor y las finanzas. ¿Qué tanto están interrelacionadas? Yo no sé, por ahí he escuchado que después de la infidelidad, el problema con el dinero, con el billete, las tarjetas de crédito, suele ser un factor de... Así es. Es como afecta esto, Alejandra, a la pareja, el dinero, las finanzas. Aprovecho y te pregunto a ti, Ale, ¿tú crees que el dinero puede comprar la felicidad o en este caso el amor? Eso de que amor con hambre no dura, ¿qué crees tú? Amor con hambre no dura, eso sí te digo. Lo que puede comprar la felicidad es simplemente tener paz mental. Que el dinero ayuda para eso de vez en cuando, sí, pero no lo es todo. No lo es todo, definitivamente. Y de eso se trata justamente lo que vamos a hablar ahora en mi siguiente entrevista, Alejandra, y a todos ustedes que están ahí en sintonía de Café CNN, porque resulta que expertos aseguran que el 75% de los matrimonios se terminan por problemas atribuidos a las finanzas. Definitivamente problemas económicos pueden poner mucha presión en la pareja y por eso el día de hoy nos acompaña la experta en finanzas y presidente del Instituto La Familia y el Dinero, Elaine King. Bienvenida, Elaine, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Me gusta este tipo de temas porque muchas personas no saben, por ejemplo, lo estábamos conversando fuera de cámara, lo que es la compatibilidad financiera en la pareja. Pero ¿se puede saber si uno la tiene o no antes de vivir en pareja? Por supuesto. La idea, la clave sería de poder identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno y poder ponerse en equilibrio. Es decir, por ejemplo, un gastador tiende a casarse con un ahorrador y un inversionista con un planificador. Entonces, juntos pueden hacer el balance perfecto. Puede haber ese equilibrio, sin embargo, también, como se comentaba, todos los opuestos se atraen. Entonces, ¿cómo lograr cuando uno es un gastador y el otro es un ahorrador para que no tengan problemas? La idea es que es identificar qué es lo que le mueve, qué es lo que le motiva. Entonces, por ejemplo, el ahorrador demuestra su cariño ahorrando para la jubilación, para un futuro. El gastador demuestra su cariño comprando cosas para la casa, vamos a hacerlo ahora, en lugar de un hotel dos estrellas, mejor de cinco. Entonces, yo creo que la clave en mis años de experiencia y de matrimonio también es poder apreciar el valor que esa persona lleva a ese matrimonio o a esa pareja. Entonces, gracias a, por ejemplo, mi esposo era el gastador y yo soy la ahorradora. Entonces, gracias a él hemos sido cosas que yo de repente esperaría diez años más. Ok, para hacerlas. Exacto. Y gracias a mí podemos jubilarnos a tiempo. Entonces, es apreciar ese equilibrio. ¿Y cómo nos podemos planificar, por ejemplo? Ok, eso se hace una vez al mes, sentarse en pareja, identificar quién va a ser el presupuesto. Por ejemplo, si tú eres buena en números, haz el presupuesto tú. Si yo soy buena en inversiones, yo hago las inversiones yo. Si yo soy buena en bienes raíces, de repente yo soy encargada de los bienes raíces y tú eres encargado de las cosas de la casa. Entonces, ¿cómo vamos a donar? Nuestro plan de filantropía también es importante para demostrarle a los niños que el valor del dinero es importante ahorrarlo porque es el impacto que uno hace en la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, es planificar, ahorrar, invertir y compartir. Ahora, en ese compartir, comunicación, planificar, lamentablemente también existe algo que se llama infidelidad financiera. Que es cuando a veces me quedo calladita sobre lo que he gastado y sobre todo cuánto he gastado. Esa es la infidelidad financiera y cómo lograr que tu pareja no te oculte cuánto está gastando. La infidelidad financiera empieza con mentiritas chiquitas. Por ejemplo, si yo voy al mall y le digo a mi esposo, estos zapatos están lindos, me los compré en 15 dólares y en realidad fueron 50. O si empiezo a esconder cosas dentro del closet y digo que no, eso no es nuevo, esto es viejo. Pero, poquito a poquito se va escalando y ahí es cuando se empieza a romper la comunicación en temas de finanzas. Y eso es lo que dicen los expertos. Yo he hablado con contadores que hacen 400 divorcios al año y dicen que efectivamente que los divorcios son a causa de las finanzas. Porque la comunicación se rompe y ahí es cuando empieza la infidelidad financiera que nos lleva a veces, o nos lleva a veces a la infidelidad la que conocemos. Exactamente, es buscar a otra persona, a otra pareja porque te sientes más a gusto o porque... Justamente para evitar esos problemas que tienes en la casa. Ahora, Alejandra lo estaba comentando, este próximo sábado es el 14 de febrero, día de la amistad, día del amor de San Valentín. Y pues la gente no se ha terminado de recuperar, por ejemplo, de los gastos de diciembre cuando ya tienes que hacer otro gasto, tienes que comprar un regalo. ¿Cómo hacer para que no te peguen tan duro en la billetera? Mira, les voy a dar una clave. Entre materiales y experiencias, hubo un estudio de la Universidad de Harvard que dice que los regalos que se dan con experiencia duran más, son más duraderos que los materiales. Porque los materiales se van al final. Pero, por ejemplo, unas vacaciones, una cena romántica, algo que les haga, no sé, que los motive, es algo más bonito que darles algo que al final te va a pasar de moda o se va a romper o se puede perder. O que no les guste. Claro, la experiencia no se perde y lo más interesante es que no se puede comparar. Por ejemplo, si tú te vas a Cancún y yo me voy a Cancún, tu experiencia es diferente que la mía. Claro. Entonces, nunca vamos a poder comparar y decir, no, la tuya es mejor que la mía porque... Y me comentabas también que, por ejemplo, en vez de enviar un ramo de rosas y pedirlo en una floristería, pues, compra el ramo de rosas y se lo llevas tú directamente. Eso es lo más lindo. Ahí nos ahorramos un dinerito también. Muchísimas gracias, Elaine. Y también me comentabas de un coach financiero que puede ayudar a la pareja, ¿correcto? Sí, lo mejor es tener un coach financiero porque el 56% de las parejas que se pelean por dinero y tienen un coach financiero no se pelean. Ah, ¿ves? Se dejan de pelear. Dato importante. Porque tienes una tercera persona y entonces pasas esa energía a la tercera persona y pueden tener acuerdos más rápidos. Te ayuda por lo menos a equilibrar un poco y que las cosas fluyan mejor. Ese puede ser un regalo de Valentín. Ah, ¿ves? Eso está perfecto. Para no pelearnos, entonces vamos a tener un coach financiero. Es un método de prevención. Un método de prevención, exactamente. Muchísimas gracias, Elaine King, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias.